¿Qué es la vida de la humanidad? ¿Qué es lo que se ha hecho? El Hadis, Ibn Madras Sharif, Hadis No. 4188. Akbar Rasulukelles Gurim sallallahu ta'la alaihi wa sallam, Khayzur Bah tartar maiers arashring Dios mío. Apeni jodhi amadheron unumotidhiten Taha haile amora aap narjan no madure rapor kisub visayadhitam Taha haile amora aap narjan no madure rapor kisub visayadhitam Taha haile amora aap narjan no madure rapor kisub visayadhitam Taha haile amora aap narjan no madure rapor kisub visayadhitam Ami abong Dunia Prokrito Dunia Prokrito Upo mahoite se Agzan Pathosari Binnokisui nai J-Active Brickers Aya Bishram Grohan Kare Tare Pores Tare Gontobo Pane Chuli Aja 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 Gracias por ver el video.